¿Qué es la movilización de la población hondureña? Convocados a las antorchas, siempre, no de ahora, sino que desde sus inicios, hemos sido de las que hemos acompañado la manifestación y ahora le pedimos al pueblo hondureño que sume cada vez más y que volvamos a hacer esa gran manifestación, la multitudinaria manifestación que siempre ha sido las antorchas. Doctora, ¿hay por qué indignarse? ¿Hay razones de sobra por qué indignarse y que la gente pueda también acompañar este tipo de acciones? Así es, sobra, sobra. Y la única manifestación válida en este momento, ya que no vivimos en un estado de derecho, en donde los recursos que hemos interpuesto, las denuncias que hemos interpuesto, no han dado resultado porque estamos en un estado fallido, Entonces, la única alternativa que nos queda es la manifestación popular. Obviamente, una manifestación pacífica, pero que sea contundente. No necesitamos hacer otro tipo de acciones, solo la contundencia de la gente en las calles nos puede llevar. Ahora, le pedimos al régimen también que deje de infiltrar estas movilizaciones, porque los actos que se han dado, hay evidencia gráfica que desde los mismos cuerpos represores del estado, es que se están infiltrando y están haciendo estos actos de violencia y a veces la gente responde a esa agresión de los mismos cuerpos represores del estado. ¿Es el momento de articularse todos los sectores sociales y populares, doctora? Estamos en el momento de hacer esa gran articulación social y estamos trabajando en ello y este compás que nos hemos dado es justamente para fortalecer la lucha, para empoderar a esas representantes verdaderos del pueblo, para que ellos luchen junto con quienes, de alguna manera, estamos también poniendo nuestro granito de arena y se haga una lucha articulada, muy bien organizada, para que las acciones que se hagan, sean verdaderamente contundentes. Así que estamos en eso y creo que vamos por muy buen camino. ¿Cuál es el pliego de peticiones que tiene el sector médico en esas mesas, si es que se incorporan a las mismas, doctora, para que el gobierno rectifique y pueda garantizarle al pueblo estabilidad laboral, una salud de calidad y que ya no haya falencia en el sistema sanitario? Bueno, que desmonte el andamiaje jurídico que ha montado alrededor del tema de salud, que quite los PCM que le otorgan a organizaciones no gubernamentales para que maneje la salud, que retire la ley marco de protección social que derogue los PCM 026 y 027 y los que reafirmaron esos decretos en este año, y que nos sentemos a construir las garantías de la prestación de servicios tanto en salud como en educación, garantías constitucionales, y que de una vez por todas se fortalezca el sistema de salud y que responda a las necesidades. Yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer el seguro social invirtiendo en el centro cívico gubernamental cuando no ha construido un hospital más? Entonces, yo creo que son cosas tan sencillas como eso. No puedo yo invertir en cosas tan superfluas como que el presidente esté cómodo cuando el pueblo está en la miseria. Están los derechohabientes del seguro social mal atendidos. Entonces, esas cosas no pueden darse y eso es lo que nosotros estamos exigiendo en este momento, que hay un compromiso, que hay un fortalecimiento del sistema de salud y que nuevamente la Secretaría de Salud retome el rol rector que le corresponde por mandato constitucional. Imagínese que hoy es 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Expresión, y libertad de expresión es la que menos respeta este gobierno. Bueno, ahí puede usted ver, yo misma he sido víctima de audiencias de descargo por denunciar cosas que están más que probadas. Entonces, yo le digo, aquí no existe libertad de expresión, aquí no existen garantías para la población hondureña, de las cosas básicas, salud, educación, libertad de expresión, libertad de movilización, aquí no existe. Libertad de protesta tampoco existe. Entonces, no le pueden quitar lo poco que le queda al pueblo y estas son garantías en derechos humanos exigibles. Entonces, si las leyes nuestras no nos dan oportunidad de exigirlas, las vamos a exigir también y vamos a hacer las denuncias internacionales. Puntualmente ya para concluir, doctora, esta semana quedó demostrado que cuando el pueblo quiere, cuando el pueblo se revela ante la dictadura, puede lograr grandes objetivos. Así es, yo creo que no hay dictador que se pueda resistir a un pueblo que tomó conciencia, un pueblo que está de pie y un pueblo que está dispuesto a luchar por sus derechos. Gracias por ver el video.